Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia delante Dos pasos me hacen mirarte, tan lejos pise, dos pasos ya te olvide Tres pasos ya sale hacia el este, el sur y el oeste Tres pasos creo mucho me parece ¿Cuándo volverá? Je ne reviendrai pas ¿Cuándo volverá? Je suis si loin déjà ¿Cuándo volverá? Un día o jamás ¿Cuándo volverá? J'ai fait le premier pas ¿Cuándo volverá? Surtout no m'attends pas ¿Cuándo volverá? Un día o jamás Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me aleje Cinco pasos y te perdone ¿Cuándo volverá? Un día o jamás ¿Cuándo volverá? Je ne reviendrai pas ¿Cuándo volverá? Je suis si loin déjà ¿Cuándo volverá? Un día o jamás ¿Cuándo volverá? J'ai fait le premier pas ¿Cuándo volverá? Surtout no m'attends pas ¿Cuándo volverá? Un día o jamás ¿Cuándo volverá? Je ne reviendrai pas ¿Cuándo volverá? Je suis si loin déjà ¿Cuándo volverá? Un día o jamás ¿Cuándo volverá? J'ai fait le premier pas ¿Cuándo volverá? Surtout no m'attends pas ¿Cuándo volverá? Un día o jamás ¿Cuándo volverá? Je ne reviendrai pas ¿Cuándo volverá? Je suis si loin déjà ¿Cuándo volverá? Un día o jamás ¿Cuándo volverá? J'ai fait le premier pas ¿Cuándo volverá? Surtout no m'attends pas ¿Cuándo volverá? Un día o jamás